¡Solo es probate! ¡Solo es probate! ¡Va a venir el centro de Alegre! ¡Cerrado! ¡Gol! ¡Va trabando Linás! ¡Ganaba esa pelota de la once! ¡Va para Julián Cossi! ¡Se viene el 7 de San Carlos! ¡Saca el centro! ¡Cossi! ¡La pelota que se desvía! ¡Lo tenía justo! ¡Se la sacaron del Buchapá! ¡Y va a ser! ¡Lo tiene es probado! ¡Va soltando a la derecha! ¡Se arrima Cossi al ataque! ¡Viene al centro de Cossi! ¡Pasado segundo palo! ¡Martini! ¡Pero bueno! ¡Por el momento! ¡Un soplantado con mucha gente en ataque también! ¡Me parece que él le va a estar tratando de morder! ¡Nada en esa jugada! ¡Cossi! ¡Buena pelota para Machín! ¡Levanta para Cossi! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Tremendo miedo! ¡Lugones! ¡Se patina Lugones! ¡Recuperaba la vertical pero sin falta! ¡Buen corte de Cossi! ¡Buen corte de Cossi! ¡Buen corte de Cossi! ¡Llega Cossi! ¡Levanta centro! Buscaba Valenti en el retroceso! ¡Se quedaba con ella Valenti! ¡Va jugando hacia delante! ¡Llega Cossi! ¡A ver si tiene el centro! ¡Saca el centro! ¡Cossi! ¡Le quedó Linas! ¡En el primer palo! Y el remoto La peina Orona Falón Levanta Esproate el cabezazo ¡Oh! ¡Palo! Ganó con golpe de cabeza Juega Orona Toca ahora Vista San Carlos Por sector derecho Jugando con Aguirre Se va a jugar el mano a mano con Cosi La lleva el zurdo Aguirre Sacaba el centro Aguirre La pelota que se desviaba Paredes Soria Sosa, este le da Le gusta el chiche Sosa, anímese Sosa Lo trabó justo Bien plantado Cosi Contenida Por este mal comienzo Esproate Linda pelota para Cosi Tiene el empate ¡Cosí! ¡Qué pelota! Metió el chueco Esproate Venga Cosi Cosi le abre nuevamente para Esproate Toca bien San Carlos Ahora en esta Atención Se viene Cosi Tres cuartos de cancha Batida en el centro Ahí la tiene Saga Tequistano Llegó Llega Lugones En la línea casi Insiste Buscaglia Le abre para Nacho Orona Muy bien para que se venga Ahora del fondo Cosi, Cosi Que le abre para que se venga Nuevamente Esproate Por la derecha Tira al centro Para que se venga Romero Fue muy bueno el pelotazo de Benítez Allí La tiene Romero Engancha Romero Para su pierna derecha La perdió con Cosi Que no se come la mague Sale jugando Julián ahora Sale San Carlos Hoy no cuenta con eso Va Cosi Cabeza levantada Espera a Linaz ¡Uuuh! ¡Ay polaco! Lo que rol Linaz no se puede La va buscando Paiva La pelota que quedó corta Trababa Con tres dedos Mete el centro Bárbaro Al centro del área El remate de Cañetes Rebote Aprieta los Andes Ahora se la tiró Villa San Carlos Que no sumó refuerzos Y la única baja que tuvo Fue la salida de Matías Brianese Recordemos que Se pueden incorporar Cuatro jugadores En esta ventana Cosi era buena en intención Pero Atento Nadal Para cortar Y salir Martínez Taco Pegó Pegó en Cosi Jugando hacia afuera La pelota con Aguirre Se viene Diego Lo esperaba Niazgo Viene Gonzalo Sacaba el centro Peleaba con Cosi Es un flipper el área En esa parte No puede sacar a Niazgo Pegaba en Cosi La pelota que vuelve A pegar en Gonzalo Tocaba la pelota Álvarez Gaitán En cara a Gaitán Lo marcaban dos Tres jugadores Le agarraba medio mordido Con la cabeza Le queda Cosi Lo va marcando No lo deja darse vuelta Coronel Media vuelta de Cosi Lanza de Zurda Buen envío Cabecilla la defensa de Cole Que era buenísima la posibilidad Y aquí va la respuesta Solo por la derecha Végano Termina Perdiendo la salida Aquí va con Cosi Pasó Cosi Muy bien Tiene que jugar Sobre la derecha Sprott Va Cosi El vacío va Se viene Cosi González Espera Gaitán Recibe Gaitán Cosi en el camino lateral Y aquí se viene el equipo De la Guayu Quizá Al suelo brito Si hay falta No dice Y aquí va La pelota para paredes Sobre la izquierda Ahora Para que vaya corriendo Fernández Guarda Fernández Si Si Creo Ahora Por ahí me tradiciona Un poco la memoria Año 98 La última vez que está ayer Gando cuatro partidos En el arranque De un campeonato Lugones Para reventar esa pelota Bien senatore Y aquí se viene Si la cambia de izquierda Puede ser buena Cosi para interrumpir Cuando se venía Vega A jugar a otro lado Dice Le va quedando Nuevamente a Bracamonte Le va quedando Para Bordano Bordano que le quiere pegar La abrió a Camporribo Nuevamente Para que se venga Ahora Guayurquiza Siga, siga Y no hace la contra Para San Carlos Y se viene otra vez Son tres contates Y la hacen Con espacio Para salir Para conducir Se viene Ramírez Jugando El balón para Brizuela La acomoda para su zurda Quería filtrar Bien marcado Por Julián Cosi Otra vez para Brizuela Saca el centro Otra Montani le propone El pie a Piero Nala Apunteó Montani Taquito Le quedó a Montani Al arco Cosi En la salida El primer centro El rebote Se le viene cayendo a Falón La maneja Falón Escapó la marca Doroná Apura Gometa Pasa Falón Hay falta Consigo con el juez aquí Primera B Y el balón al fondo Para que corra por allá Alexis Alegre Va a buscar al piso Arco Saque de meta Para Deportivo